Santiago con más noticias de Norte Dominicana y la Regional, aquí en Santiago, la Regional Norte del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Codia, suscribieron un acuerdo interinstitucional con la finalidad de apoyarse mutuamente. Durante el anuncio del acuerdo, el gerente general de la distribuidora de electricidad, Ingeniero Andrés Cueto, anunció el sorteo de 50 microproyectos eléctricos valorados en más de 200 millones de pesos para ser sorteados entre los profesionales matriculados por la Regional Norte del Colegio. Además, EDENORTE se comprometió a la formación sobre los requisitos para la aprobación de los planos eléctricos de las obras de infraestructura. ...profesional, lo que es EDENORTE Dominicana, dirigida por el ingeniero Andrés Cueto. Gracias a un esfuerzo de nuestra gestión y junta directiva, hoy damos a conocer esta alianza de cooperación, lo cual fortalece nuestra institución y favorece a nuestra clase profesional que nos agrupa. Dentro de lo mismo, ya el ingeniero Andrés Cueto estará dando detalles sobre la primisa que le tenemos y detalles de los acuerdos que hemos firmado entre ambas instituciones. Muchas gracias. En un acuerdo entre el CODIA y la distribuidora de electricidad EDENORTE para seguir fortaleciendo los vínculos en estos tipos de acuerdos interinstitucionales, tenemos acuerdos para seguir formando nuestros ingenieros. Esa formación continua y constante que tanto el CODIA, gracias a su asesoría, ha seguido manteniendo con EDENORTE. También lo que tiene que ver con las pasantías realizadas en EDENORTE en conjunto con el CODIA. El CODIA, que como todos sabemos, es el hogar, es la casa de todos nosotros, los ingenieros, colegiados. Hoy EDENORTE trae una noticia súper importante. Por un valor de más de 200 millones de pesos, vamos a sortear 50 micropolígonos o 50 microproyectos. Estos proyectos se harán cumpliendo con la ley de compras y contrataciones, la 340-06, que habla de la transparencia, que habla del método milagro y de la forma como se debe hacer. Vas a beneficiar a 4.363 familias en estos micro proyectos, micropolígonos, 1.250 postes, más de 1.500 luminarias, más de 63.29 kilómetros de red de media y baja tensión. No. 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 Gracias.